Previo a estas festividades se reunirán el Comité de Convivencia Civil y un Consejo de Seguridad con el fin de implementar estrategias que permitan reafirmar a Piedecuesta como el municipio más seguro del área metropolitana. Nosotros vamos a tener más de 100 hombres de la Policía dispuestos en los diferentes eventos, estamos también apoyados por el Ejército Nacional, está también dispuesto todo el equipo de atención de riesgos en nuestro municipio, como es bomberos, como es defensa civil, que están preparados para atender cualquier eventualidad, entonces con completa tranquilidad pueden asistir a cualquier evento y disfrutar en familia. Ya tenemos la experiencia de tres años realizando la feria, todo está muy bien organizado para que esta feria la vivamos en paz y disfrutemos de nuestras tradiciones. Las autoridades confirmaron que mantendrán vigente el denominado Plan Presencia en sectores aledaños al municipio, entre ellos las veredas Las Amarillas, Sevilla y la Mesa de los Santos. Se está realizando un trabajo mancomunado con todas las autoridades competentes para la seguridad, para brindarle la seguridad a la comunidad en las fiestas de la feria, la feria de la mora y el tabaco, y asimismo se van a realizar los consejos de gestión del riesgo para garantizarle la seguridad y el plan de contingencia para este evento masivo que vamos a tener alrededor de finales del mes de junio y principios de julio. Además de seguras, se esperan unas fiestas atractivas que serán aprovechadas por el gobierno municipal para proyectar el campo, las tradiciones y la cultura de los piedecuestanos.